Se decidió proponer una actividad de 72 horas de digitalización de textos. ¿Esto para qué es? Nosotros tenemos algunos estudiantes con diferentes discapacidades, en este caso particularmente dos estudiantes con baja visión, donde necesitan poder tener el texto digitalizado para poder ampliar el tamaño de la letra y así facilitar la lectura y lo que es la accesibilidad académica a los textos y así poder ir avanzando en su carrera. En este sentido hemos sumado representantes de los centros estudiantes, distintos voluntarios, todos los miembros de la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos de la Universidad que van a estar en distintos turnos a partir del miércoles, miércoles de 9 a 12 de la mañana y luego por la tarde desde las 14 hasta las 17 horas, los tres días consecutivos donde van a tener unas computadoras, escáner y voluntarios que quieran sumarse a esta tarea de ayudar a compañeros a poder continuar con sus estudios. Lo que van a estar haciendo los voluntarios es, van a tener a disposición una escáner y una computadora donde van a ir digitalizando en formato PDF los distintos textos, de manera que luego los estudiantes los tengan a su disposición en sus computadoras y puedan así ampliar los tamaños de la letra y poder estudiar. El día jueves vamos a estar iniciando con un taller de lecto-comprensión para personas sordas mayores de 18 años, con la idea de fundamentalmente brindarles las herramientas para que puedan acceder a los estudios universitarios. Nosotros bien sabemos que las personas sordas se comunican por lengua de señas y en este caso tienen a veces dificultades para lo que es la lectura del español o la escritura. Y entonces de esta manera es una actividad que está coordinada desde la Secretaría de Bienestar. Van a estar participando Liriana Pagola, que es profesora de sordos, que va a estar haciendo las funciones de intérprete. Graciela Mastrandrea, una docente de la universidad, que es profesora y traductora de inglés, pero tiene la expertise en enseñar una lengua extranjera, o sea, una segunda lengua. También Natalia Urpeanesi, quien trabaja en la Secretaría de Bienestar. Y vamos a contar con el asesoramiento de Juan Drueta, que es un profesor en lengua de señas especialista, entonces él nos está asesorando. Y la idea, bueno, justamente es que todos aquellos estudiantes que han terminado la secundaria y que tienen intención, pero se encuentran con esta dificultad, bueno, poder brindarle las herramientas. Y así sea para la vida cotidiana también, aunque no tengan en sus planes una carrera.